Familia, bienvenidos una vez más a su canal, por aquí Rafa Cuba. Hoy vamos a reaccionar a Lluvia, Eddie Santiago. Me puse a buscar cuáles son las salsas top, cuáles son las más pegadas, las de todos los tiempos. Hay muchísimas, pero bueno, me llamó la atención esta. La había escuchado alguna vez, el coro. La gente que me conoce sabe que soy un poquito más de la timba, el son cubano, eso. Pero vamos a reaccionar a este. Este tema es emblemático, vaya, ¿quién no lo conoce? Vamos a ver, Eddie Santiago, Lluvia. Tus besos, tíos, como de chubia. Era el tiempo de eso, romanticón, ya la salsa ahora es un poquito. Vamos allá. Bueno, bienvenidos una vez más aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita. Si no conoces el canal, suscríbete, te va a gustar. Si conoces a alguien que le pueda gustar, mándaselo. Aquí hay clases, hay reacciones, hay risas, hay de todo. Hablamos un poquito de todo, de música. Viene por ahí mi programa Guarachanding con Rafa Cuba. Lo he demorado un poquito porque vienen cambios, sorpresas, cosas que les voy a anunciar pronto. Que yo sé que les van a hacer feliz tanto como a mí. Entonces, vamos a ver este tema. Eddie Santiago, Lluvia. Bueno, esta canción es de los 80's. Este video que voy a poner es de 1987, cuando eso, los videos musicales eran realmente cosas en vivo. Y chévere, vi el principio nada más para saber la imagen y todo eso que tengo que cuadrar. Pero, realmente, no he escuchado completa esa canción. Se lo juro por mi madre. Siempre escuché ese coro. Siempre fue como que muy llamativo. Y creo que tiene mucho sentimiento. Y vamos a escucharlo. Yo sé que si tú eres fan de Eddie Santiago, con mucha gente, te vas a divertir con este video. Vamos a ver esto. Entonces, bueno, Eddie, 1987, Lluvia, Eddie Santiago. Vamos a ver. Bueno. Obviamente, la imagen de la época, los trajes. Una voz diferente. Sí, ya ahí empieza el desamor, el romance acabaría. Y se han dado cuenta, por ejemplo, yo que vengo de familia mexicana, que viví mucho tiempo en la Ciudad de México. Esta canción es muy emblemática. Nunca me tocó tocarla. La escuché por aquí, por allá. Pero el desamor siempre funciona. Y más en esos tiempos, ¿no? Creo que en Latinoamérica siempre las cosas de desamor siempre dan. Y esta canción es como que vamos a bailar, pero estoy dolido. Bueno, vamos a ver esto. Mirada precisa, concisa. Buen matiz, lindo. Vete. Ya. Verdad. No me digas nada. El tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Ahí, todo lindo. Es como una balada, pero hecha salsa. Es la salsa romántica, pero lindo. Me gusta la voz porque en ese tiempo había muchos cantantes, pero había muchos que se parecían. Y me parece, yo no conozco la trayectoria completa ahí de Santiago. Sé por mucha gente que es un gran salsero, pero no la conozco totalmente. Pero escuchándolo, de principio te das cuenta que es una voz diferente. No te suena, ah, se parece a fulano. Me gusta. Está para la gente de los percusionistas, para los salseros, para los bailadores, para los músicos. Pero la clave está, ¿cómo yo la busco? Si yo busco lluvia. Ahí está. Siempre hablo, para la gente que me sigue aquí, siempre hablo de la coherencia. No es lo mismo lluvia. Ahí está. Entonces, si yo hiciera lluvia, lluvias o frío, es como la lluvia. No se dan cuenta que está forzado, no tiene esa cadencia. Ahí está la clave. Vamos allá. Me gusta mucho de ese tiempo. Esto es agua. No empiecen a decirme, Rafa. Me gusta mucho de ese tiempo que había mucho respeto por el bailador. Si esta canción, bueno, esta canción de ese tiempo, que simplemente vienen de cáscara. Básicamente, se dan cuenta, la primera es como respetando al bailador. Y la segunda es como que, sí, el bailador me importa, pero también quiero meter mi palito. Entonces, eso me gusta mucho de la salsa anterior. Por eso, yo soy muy fan de Oscar de León. Soy muy fan de Rubén Blas. Con todo de que Rubén siempre ha sido muy experimental, junto con Willy Colón. Pero ahí está el respeto por el bailador y por que disfrute. Si tú metes un cambio... No hace falta más nada. Me gusta. Lindo. Me gustan mucho los bailes. Y ya, ya, ahora fue ya. Vete. Ya, ya. Él se va... Es como que se va molestando. Entonces, ya al principio es como que ya me duele, pero ya va subiendo el tono. Es como que ya me molesta. Tienes que irte. Vete. Me dañaron rosa tus espinas. Subimos. ¿Ve? Chubo. Tus besos fríos como la lluvia. Ese. Chubo. Que gota a gota fueron enfriando. Chubo. Mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia. Tus manos frías como la lluvia. Me gusta mucho ese. Que gota a gota fueron enfriando. Esa llegada, Climax. Mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Sí, porque te da la sensación de que ya quieres la campana. Que creo que esa es, por lo que estoy escuchando, esa es la parte como que más rica para el bailador. Me gusta, me gusta el tema. Eddie, no te conozco. Te respeto. Leyenda, caballo, me gusta tu música. Y ahí te dejaron con las ganas de la campana. Tú pensabas que venía a pum. Y te bajaron otra vez para meter los trombones. Que aparte, me gusta mucho la instrumentación. O sea, el arreglo armónico de los trombones está lindo. Está cool. Cool básicamente se refiere a cuando no tocas con una intención muy agresiva. Es como más. Ahí me fui más a tocar timbal con el trombón. Pero bueno, creo que me entendía. Suscríbete al canal, por favor. Y las maracas, que eso se ha perdido muchísimo. Ah, ahora sí. Te han ganado bailar. Sí, con mi locura, diamante. Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Y derramarme en tu cuerpo. Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte. Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Lluvia. No, ahí metió Eddie. Eddie, Eddie. Te vi un poco robótico. No, pero está bien. Está bien. Debe ser. Es bastante común. Rubén Blades no baila. Creo que los únicos que bailan bien. Oscar de León. Gilberto Santa Rosa. Pero bueno, Eddie. Estás bailando bien. Eres una leyenda. Eres un caballo, papi. Tú puedes meter el pasillo y te la ganas. Lo que decía las maracas. Es increíble cómo las maracas llenan. Y hoy en día ya no se usan, man. Es una cosa increíble. O sea, hay salseros como Oscar. Voy, voy, repito. Porque es uno de los tipos que nunca ha perdido como la esencia. Que mantienen la historia de las maracas. Que es bien importante. Llenan un espacio que hacen ese mazacote completo. La gente piensa que el mazacote es la tumbadora. Pero no es solamente eso. Es todo el engrane. La cáscara, la tumbadora, el bongó, el güiro, las maracas. Todo eso es bien importante. Ah, para adelante y para atrás. Me gusta ese pasillo. Yo no bailo mucho. Ay, cruzan los pitos. Ay, ay, tumbador. Me gustó el tumbador que hiciste. No, brinco. Como el chavo lo hecho. No, Eddie, Eddie. Tienes pasos prohibidos. Te veo ahí. Lindo. 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 Tienes pasos fríos como la lluvia. Que a nosotros los músicos, los artistas, se nos olvida. Pienso que ese es uno de los detalles cojos de Mark Anthony. Porque si tú estás cantando una canción bailable, porque si tú estás cantando una canción bailable, yo respeto mucho a Mark y soy súper fan de él. Pero si tú estás cantando una canción bailable, tienes que transmitirle eso al público. Si tú no bailas como que el público, tú me estás diciendo que bailes, pero tú no estás bailando. Entonces esto es lindo porque tú ves al tipo bailando y te dan ganas de bailar, aunque la canción por sí sola te mueve los pies. Pero bueno, baila con Eddie. Eddie, muy bueno. Ahora es que me doy cuenta, porque como estoy mirando la cámara y esto, me doy cuenta que el video es una grabación. Eddie no estaba cantando. Pero de todas formas, independientemente de eso, yo hice mi research, mi research, ay que inglés, que americano, y busqué varias cosas de Eddie, así pedacitos, porque quería tener más bien la impresión para hacerlo en cámara. Pero el tipo canta muy bien en vivo, independientemente de que aquí esté haciendo playback, que eso lo hace todo el mundo. Me gustó la energía, todo chévere, vamos a ver. Agua, me gustó la clave, va, pues si no encontraste la clave hasta ahí, ya la clave está ahí, ya te lo dijeron. Ya, ahí cerró. Entonces, a ver, súper lindo el video, me alegra mucho haberme motivado a hacer esta reacción. Voy a seguir haciendo reacciones de salsas de la época, del recuerdo. Creo que hay mucha información ahí y a veces nos vamos mucho para lo de hoy, pero hay que buscar también las cosas atrás. Y ahí hay cosas interesantes en la orquestación. La percusión me gusta mucho lo que están haciendo, sencillo, pero con un sabor increíble. Que ahí está el billete y ahí está el sabor para el bailador. Vuelvo y repito, si quieres hacer música bailable, enfócate en el bailador. Me encantan los grupos que hacen música para el bailador, pero se enfocan en ellos, en su solo, en su... Pero bueno, ¿cómo les vine diciendo? Gracias, Eddie. Tremenda canción. Creo que esa canción no va a pasar de moda. Se siente así como un llorarás, como un rebelión, una canción para toda la vida. Como un New York, New York, Fly Me to the Moon. Cosas que quedan para siempre. Entonces, caballeros, si tienes alguna sugerencia para la próxima reacción, déjame saber. Vienen cosas muy lindas por aquí, yo las estaré comentando. Suscríbete al canal, activa la campanita. Si tienes a alguien que le pueda servir el canal, compárteselo. Si no, compárteselo también. Y si no, vuélveselo a compartir. Entonces, nada caballeros, los quiero. Y cuídense mucho. Recuerden, sean felices, disfruten la vida. Que hay muchos problemas como para siempre estar estresado. Chao.